Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver la forma más barata de enviar liras turcas con euros a cualquier cuenta bancaria. Si has probado alguna vez en enviar otra divisa que no sean euros a través de tu banco, has podido ver las altas comisiones que llegan a cobrar y lo poco que acaba llegando a la otra cuenta. Por ello, en este vídeo vamos a ver cómo puedes hacerlo, pagando lo mínimo posible en comisiones y sabiendo en todo momento la cantidad real que va a llegar a la otra persona. Esto lo puedes usar y es muy útil para enviar dinero a tu cuenta bancaria en otro país, a otras personas o realizar pagos que necesites en otra divisa para servicios o bienes, además de ser ideal para enviar dinero a tus familiares. Para ello usaremos WISE, que anteriormente se conocía como TransferWISE, una plataforma online que nos permite enviar dinero en diferentes divisas, cobrando siempre la comisión más baja del mercado. Además de tener un uso muy fácil e intuitivo que ahora veremos y ser una plataforma usada por millones de usuarios cada mes. Así que vamos a ver cómo funciona y cómo puedes usarla para enviar dinero de la forma más económica posible. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta. Si no tienes una cuenta, vas a poder crearla en el enlace que encontrarás en la descripción para seguir los pasos. Además que vas a poder crearla en menos de 5 minutos. Una vez inicies sesión y tengas configurado tu perfil, vas a ver el panel principal. Con toda tu actividad, se ha realizado alguna transferencia. Hay otras funciones y aspectos muy interesantes en WISE que veremos más adelante. Pero ahora nos centraremos en cómo enviar tu dinero a la divisa que quieras. Para ello, pulsaremos en SEND MONEY. Aquí indicaremos las dos divisas, con la que pagaremos, en este caso euros, y la que queremos enviar. En este caso, lilas turcas. Después, la cantidad que queremos enviar. Aquí puedes indicar los euros o si necesites enviar una cantidad concreta en la otra divisa, también puedes indicarla y ver el total de euros que son. Seguimos con las comisiones. En fin, verás tres opciones. Transferencia rápida, transferencia fácil y transferencia low cost. Mi recomendación es usar la transferencia rápida si no hay mucha diferencia en precio. En caso de que lo haya, selecciona la transferencia low cost o fácil. Más abajo, veremos el cambio de la divisa que nos asegura en las próximas horas. Por lo que puedes estar tranquilo que no te van a cobrar de más o van a aplicar un cambio de divisa que va en tu contra. Esto es algo muy común en los bancos, donde aparte de cobrar altísimas comisiones para cambio de divisa o enviar dinero al extranjero, el cambio de divisa que te aplican no es el del mercado y acabas pagando de más. Además, Wise usa el cambio del mercado, que puedes comprobarlo pulsando en el cambio que muestra y ver el gráfico de colaboración del cambio. Y si desconfías, puedes buscarlo tú mismo y verás que es el cambio real del mercado el que ofrecen. Justo abajo, verás la cantidad que te estás ahorrando por usar Wise y en un banco tradicional, y verás el tiempo estimado que va a tardar en llegar. Incluso puedes pulsar en Compare Prices para ver las diferentes opciones para enviar la divisa que quieras, y verás que Wise siempre es la más económica. Seguimos con Continuar. Aquí deberás seleccionar a quién envíes el dinero, ya sea tú mismo en otro país, alguna otra persona o un negocio caridad. Lo más común es enviarlo a otra persona, así que pulsaremos allí si es tu caso. Aquí deberás rellenar la información que te pidan para poder hacer llegar el dinero, como son el nombre de la persona, su cuenta bancaria y otra información fiscal dependiendo del país donde envíes. Con la información rellenada, pulsamos en Confirm e iremos a la parte de Review. Aquí simplemente comprueba que has introducido toda la información de forma correcta, y si es así, pulsa en Confirm and Continue. Por último, el método de pago. Estos son las mejores partes que tiene Wise, donde puedes pagar con muchas diferentes formas para mayor comodidad. Esto va en relación a la comisión que hemos visto anteriormente, donde dependiendo de la forma de pago, la comisión será mayor o menor. Habitualmente, si la comisión es superior, también el dinero va a llegar de forma más rápida. Como puedes ver, hay diferentes opciones, pero nos centraremos en las más comunes y usadas. La transferencia bancaria con una comisión inferior, pero suele tardar entre 1 y 3 días en recibir el dinero Wise para posteriormente poder enviarlo a la cuenta que hemos indicado. Y la tarjeta de crédito o débito, donde podemos pagar al momento en que el dinero llegue un día antes a la cuenta bancaria que hemos indicado, pagando una comisión más elevada. Cualquiera de los dos métodos es ideal para pagar, y una vez lo tengas claro cuál usar, simplemente pulsa en Continue to Payment y realiza el pago. En el caso de esa transferencia bancaria, deberemos indicar si somos nosotros mismos quien enviaremos el dinero u otra persona, la forma en que haremos la transferencia y listo. Una vez haya realizado el pago, el dinero ya estará en camino a la cuenta bancaria que has indicado. De esta forma, habrás podido enviar dinero con otra divisa, sin pagar las otras comisiones que tienen los bancos, además de los cambios de divisa desfavorables. En el panel principal, podrás ver en qué estado se encuentra tu transferencia y si ya han recibido el dinero la cuenta bancaria indicada, además de ver todas las actividades que has realizado, y puedes volver a usar la misma información para otra transferencia en el futuro. Recuerda que si no tienes una cuenta con WISE, vas a poder crearla en el enlace que encontrarás en la descripción. Antes de terminar, WISE tiene otras funciones muy útiles, que si envías dinero con otra divisa de forma habitual, te pueden ir muy bien. La primera es la tarjeta de débito internacional por solo 7 euros, que puedes recibir en tu casa. Lo mejor de esta tarjeta es que ahorras dinero en las comisiones que cobran en una tarjeta habitual si pagas en otra divisa, y puedes ahorrarte mucho dinero en ello. Si viajas y tienes que pagar con otras divisas de tu cuenta bancaria, sin duda, estos 7 euros te van a parecer poco con la gran cantidad que puedes ahorrarte en comisiones. Una tarjeta muy útil para viajes, Erasmus, o cualquier actividad que tengas que hacer y pagar con otra divisa que no sea la tuya. En Recipients puedes añadir tu cuenta bancaria por si necesitas hacer transferencias en WISE, además de añadir otras cuentas de información para no tener que añadirlo cada vez, y simplemente pulsarte en la cuenta que necesites. Si tienes que enviar dinero de forma habitual a diferentes personas, sin duda, una función muy práctica para añadir su información incluso antes de enviar el dinero, y así de tenerlo guardado para un futuro. En Balances puedes abrir un balance con cualquier divisa del mundo. Esto te permitirá que si alguien quiere pagarte en otra divisa, pueda hacerlo en tu cuenta de WISE. Quizá te preguntes, ¿y de qué me sirve? Muy fácil, si envían dinero a tu cuenta bancaria con otra divisa, es muy probable que el cambio sea desfavorable, y tu propio banco te cobre una comisión por recibir dinero en otra divisa de forma internacional. Aquí podrás recibir el dinero en tu divisa, y posteriormente enviarlo a tu cuenta o usarlo con la tarjeta para ahorrarte todas las altas comisiones de los bancos. Pulsa en Open a Balance y la divisa que quieres usar. Ahora ya tendrás un balance con aquella divisa. Si pulsas en la divisa, verás tu cuenta bancaria donde pueden enviar dinero a esa divisa para tenerlo en tu cuenta de WISE, y posteriormente usarlo o transferirlo a tu cuenta bancaria. Verás que hay algunas divisas que tienen comisiones, como el dólar, si no usan el ACH. Pero créeme que son comisiones mucho más bajas que las que te pueden llegar a cobrar tu entidad bancaria. Por último, en Charge puedes crear una cuenta de ahorro separando dinero que tengas en tu balance y poniendo objetivos a cantidades que quieres llegar. Una forma más para administrar tu dinero dentro de WISE. Espero que este vídeo te haya servido para poder ahorrar al máximo enviando dinero al extranjero con otra divisa. En la descripción vas a poder encontrar un enlace para crear tu cuenta con WISE si aún no la tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!